Meditaciones para el tiempo de la Navidad y de Epifanía Del Padre Nicolás Avancini, tomado de las meditaciones sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Dispongámonos a hacer este momento de oración, elevando a Dios nuestro pensamiento y nuestro corazón Y digamos Benignísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda Con amor encendido Y con tal desprecio de todo lo terreno Que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna Y more eternamente Amén Pater Noster Cuiés Inchelis Santificetur Nomentum Adveniat Reiniuntum Fiat voluntas Tua Sicut Inchelo et Interra Pane Nostrum Cotidianum Dano Bisodie Et dimite nobis De Vita Nostra Sicut et nos dimitimus De Vitoribus Nostris Et nenos inducas Intentacionen Set libera nosa malo Amén Ave Maria Gratia plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui, Jesus Santa Maria Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre Amén Gloria Patri Et Filio Et Espiritu Isanto Sicut erat In principio En nunc et semper Et in saecula saeculorum Amén Día 10 de enero Inquiere Herodes A donde debe nacer Cristo Uno Y juntando los príncipes De los sacerdotes Y los escribas del pueblo Que admirable Es la providencia de Dios Herodes malévolo Los sacerdotes perversos Sirven para dirigir A los magos Alaba y glorifica Tal providencia Pero si quieres conocer La voluntad de Dios Consulta a tus superiores Sus ministros Y dado caso Que sean malos Nunca Dios permite Que hierren en lo que Quiere que ejecutes Dos Preguntabales en donde Nacería Cristo Que piadosa Pregunta en la apariencia Que depravado Afecto en el corazón Que santos Quieren parecer Los afectos Aun entre todos Los más malos No permitas Que te domine Pasión alguna Pues llegaría A pervertirte El juicio Y hacer Que excuses Con título De virtud Lo que solo Haces por pasión Y cubras con capa De celo Lo que solo Es ira verdadera 3 Ellos pues Le dijeron En Belén De Judá Supieron esto De la escritura Que alegan Enseñan esto A los magos Y con todo esto Ellos necios No buscan A Jesús Que tenían Tan cercano Oh ingratos Cuántas cosas Oyes tú Cuántas sabes Por las cuales Puedes ir A Jesús Y por qué No las ejecutas Dañárate El saberlas Si no te resuelves A practicarlas Concluyamos Nuestra oración Implorando La intercesión De la Santísima Virgen María Y del glorioso Patriarca San José Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente Por tu humildad Mereciste que todo un Dios Te escogiera Para madre suya Te suplico Que tú misma Prepares y dispongas Mi alma Para celebrar El nacimiento De tu adorable hijo Oh dulcísima madre Concédenos recibir A tu hijo Con tu pureza Humildad Y devoción Tu profundo recogimiento Y tu divina ternura Para que seamos Un día Dignos de verle Amarle Y adorarle Por toda la eternidad Oh santísimo San José Esposo de María Y padre putativo De Jesús Infinitas gracias Doy a Dios Porque te escogió Para tan altos ministerios Y te adornó Con todos los dones Proporcionados A tan excelente grandeza Por el amor Que le tuviste Al divino niño Te ruego La gracia De abrazarme En fervorosos deseos De verle Y recibirle Sacramentalmente Hasta que lo vea Y goce en el cielo Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación mía Glorioso patriarca San José Ruega por nosotros Santos ángeles custodios Rogad por nosotros Santos patriarcas Profetas y justos Los que aguardasteis La llegada del Mesías Rogad por nosotros Todos los santos Y santas de Dios Rogad por nosotros Querido hermano Si te ha gustado Esta meditación Compártela Con tus familiares Y amigos Ave María Purísima Sin pecado Concebida 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 Gracias por ver el video